Diego era parte de nuestra familia y siempre estuvo en el barrio Belgrano, se creció con nuestra familia, somos familia y siempre fue el chico de barrio. ¿Cómo viene la causa? Y por el momento no hemos tenido respuestas, todavía nada, no nos dicen nada. ¿El asesino de Diego no se comunicó con ustedes? No, no se comunicó con nosotros, nadie se ha comunicado con nosotros, sigue libre haciendo su vida y nosotros, bueno, con el miedo de salir a la calle y que venga uno como él y nos mate. ¿Recibieron ciertas amenazas por parte de familiares de este muchacho o por él mismo? Soraya ha recibido algunas cosas bastante dolorosas, como ser lo que había publicado en Facebook hace unos días atrás. ¿Qué fue lo que publicó? Sí, publicó una imagen donde se veía, cuando ella abrió su puerta tenía un bus de Distribuidora Río y decía, había una nota que decía que para que no tenga frío en ese día, algo así. ¿Recordemos hace cuánto que ocurrió este trágico accidente? Bueno, Diego se fue el 16 de junio, ya hace cuatro meses, y bueno, cada día duele más y duele más ver a Soraya, todos los días peleándola, y bueno, nosotros vivimos con miedo de que nos pase a nosotros ahora, o a cualquiera. ¿Cómo se hace para salir adelante después de una pérdida tan grande? Y con compañía nada más de la familia, no hay otra, no hay otra solución, nadie se nos ha acercado, nos ha dicho algo, y es difícil igual, pero bueno, con la familia estando apoyado entre todos es un poco más leve, hay días y días igual. Si alguna autoridad nos estaría escuchando en este momento, ¿qué le diría? Que piensen que a ellos también le puede pasar, porque nadie está libre de esto. Que si tienen hijos, que lo piensen, si tienen primos, sobrinos, hermanos, papás, también han matado padres acá. Han matado a todos y nadie hace nada, a nadie le importa, se ve. Somos el pueblo y somos los de abajo, ¿qué va a ser? Justamente eso te quería consultar, aparte del caso de Diego, hay muchos otros casos, ¿no? ¿Por qué crees que no son escuchados, no se hace justicia? Mira, no quiero ofender a nadie, pero por ahí puede ser tema plata. Hemos escuchado de tema plata y gente que no ha salido, porque bueno. Pero nosotros no queremos plata, queremos justicia y queremos que esto deje de pasar y que alguien tome conciencia de una vez por todas de que es muy doloroso que te quiten a tu ser querido de esta forma. Y bueno, por ejemplo, el caso Lourdes va a ser el segundo juicio que hay en Río Gallegos por este tema. El segundo. ¿Y cuánta gente hay? Usted va a Estrella Amarilla y cuánta gente hay. Hay un montón de gente que sufre por esto y nadie lo escucha, nadie nos escucha en realidad. Porque nos ve que estamos parados acá y nadie nos mira, como que nos ignoran. ¿La ONG Estrella Amarilla lo está acompañando? Nos acompañaron en la primera marcha, vino María Sanz y bueno, de ahí se ve que no sé, no, no, no ha venido nadie.